bienvenidos al canal cámaras de seguridad mi nombre es Héctor un canal especializado en lo relacionado a vídeo vigilancia en esta oportunidad vamos a hacer la segunda entrega sobre alarma este es un tema muy importante ya que muchos no sabemos cómo poder elaborar o diseñar es una alarma en el anterior vimos cómo es el diagrama y la configuración tanto de un dispositivo de entrada que viene a ser un sensor y un dispositivo de salida que puede ser una sirena en esta oportunidad vamos a hacer cómo me puede llegar cuando se active ese alarma se active la alarma me llegue es al celular esto solamente lo vamos a encontrar en la versión de pago el gdms o idms plus aproximadamente vale menos de 10 dólares esta aplicación 5 y pico 6 dólares uno lo puede descargar esta es la diferencia entre el plus y el light no verdad que es de la gratuita la diferencia que yo puedo manejar lo que es alarma en sí que es lo que vamos a hacer vamos a gestionar es una alarma que se va a dar o va a ejecutar entre una persona detecta el director de movimiento suena la sirena y me envía un mensaje un vídeo o una foto entonces dentro del gestor de alarma estos vienen como les comento es solamente en el plus yo puedo ir lo dice configuración del empujón dentro de la configuración de con el empujón yo ya tengo que haber es añadido añadido en este caso el el dispositivo es a la aplicación ya sea completo y ya sea con dns ya sea con ip pública etcétera por eso que ya me sale porque ya lo añadí anteriormente y cuál sería dentro de mi dispositivo llamado casa yo lo activo se me va a poner de color celeste y fijemos que al final voy a tener que poner el visto aquí es como grabar es como grabar entonces tengo algunas opciones de poder configurarlo para lo que son ingenieros saben lo que es la parte de los parámetros y tengo lo que es alarma local en alarma local yo le voy a dar clic y le voy a dar a configurar yo le voy a decir que yo voy a utilizar en alarma local la entrada 1 porque porque recordemos que en el vídeo anterior yo había dicho que el sensor de movimiento le voy a poner como entrada en llamemos recomiendo entre el puerto 1 en el puerto 1 y cuando se hace el evento se hace el evento me va a salir dentro de mi celular en la parte superior alarma local casa que me está hablando del deber y me va a poder es poder es mostrar algo que me estoy es olvidándome que en el tipo en el tipo yo le pongo monitor que existen tres formas aquí monitor quiere decir que te va a llegar el vídeo te va a abrir o vas a configurarlo para poder ver online en línea como que tuviera ganas hecho no hubo el evento te suena el celular la verdad tú ves y ves que te llegó una notificación y si lo tienes como monitor lo vas a ver online vídeo significa que vas a poder ver hace unos cinco segundos anterior la imagen te va a mandar es una foto de el evento como que les comento en el celular te va a llegar una alarma alarma local casa te va a llegar una alarma local casa y nada más es sencillo configurarlo y les comparto espero que visiten mi sitio web para que me ayuden a subir un poco lo que es en el seo aquí les comparto mi sitio web donde pueden promocionando también un curso un curso básico nivel número uno que está todo el pensum también tienen herramientas que está otro sitio web otro sitio web y aquí también número telefónico si tienen alguna pregunta o duda con gusto los puedo colaborar nosotros también vendemos instalamos lo relacionado a cámaras de seguridad gracias